Buenas amigos y amigas de Grande Premio, soy Ricardo Duke y en el vídeo de hoy vamos a repasar las novedades de este inicio de MotoGP 2023 y es que la categoría principal del mundo del motociclismo ha puesto fin ya a las vacaciones y han arrancado las primeras actividades de la pretemporada antes que nadie ya este mismo fin de semana tenemos en pista todos los pilotos de la parrilla, todas las motos y además vamos a vivir los tres primeros días de pretemporada con el test en Sepang en Malasia después también de haber visto ya tres días de shakedown con los probadores y el piloto debutante Augusto Fernández durante el inicio de esta semana así pues vamos a repasar un poco qué esperar de cada fábrica, de cada marca del mundial de motociclismo recordemos que contamos con seis marcas principales, cinco fabricantes después de la pérdida de Suzuki que recordemos que abandonó el campeonato a finales de la pasada temporada ¿Y con quién vamos a empezar? Pues con los campeones de 2022, con Ducati que se postula como el gran favorito a esta temporada 2023 ¿Por qué? Pues después de desarrollar una moto que mostró un dominio aplastante en 2022 especialmente en la parte final, con una moto muy potente la de Smosedici se mostró muy potente tanto en recta con velocidades punta prácticamente por encima del resto de la parrilla y con un propulsor que le saca bastante ventaja a sus rivales además cuentan con el vigente campeón del mundo, Francesco Vagnaya que querrá revalidar el título esta temporada y no lo tendrá fácil con un nuevo compañero al lado Enea Bastianini que sube con mucha energía después de protagonizar seguramente una gran gran temporada en 2022 además también contarán con varios equipos satélite Prama, Gresini, el equipo de Valentino Rossi y junto también en estas filas tendremos pilotos destacados como Jorge Martín que contará con las mismas herramientas que el equipo principal con Alex Márquez que llega para cambiar de aires después de la mala temporada pasada dentro de Honda y con muchos efectivos que pueden dar mucha guerra en 2023 Por otro lado tenemos a Yamaha la Yamaha de Fabio Quartararo como jefe de filas podríamos decir se prepara para intentar remontar una situación que ya en 2022 vimos como la moto estaba bastante por detrás el equipo un poco también en la gestión de todo estaba un poco un paso por detrás de Ducati Fabio Quartararo tuvo que tirar mucho del carro para intentar alargar el título hasta prácticamente la última carrera y este año el principal objetivo es mejorar el motor así es, un motor Yamaha que es la pieza fundamental para intentar hacer funcionar esta moto que tiene otras muy buenas virtudes especialmente la manejabilidad y el control de esta moto ya son suficientemente buenos pero la falta de potencia peca mucho en Ducati y este será seguramente el foco de esta pretemporada ya para este primer día de test hemos visto como la Yamaha parece haber dado un pequeño paso de devolución en este sentido y veremos si a lo largo de las próximas semanas de pretemporada pueden acabar de desarrollarlo y por qué no intentar estar cerca o a la altura de Ducati también contamos con KTM la fábrica austríaca que se vio un poco eclipsada por el resto de marcas en 2022 incluso pese a lograr dos victorias bajo lluvia muy destacadas pero que en seco en condiciones normales se vieron un poco atrás en todos los sentidos con su moto cuentan con la llegada de Gas Gas que será la moto satélite a partir de este 2023 con Paul Espargar en sus filas tienen también un nuevo piloto en el equipo principal Jack Miller y además estrenan una colaboración inédita en MotoGP que es con el equipo de Fórmula 1 de Red Bull que desarrollará parte de la aerodinámica de la moto a partir de este año y que ya están poniendo en práctica todo lo que han estudiado y han preparado este invierno en la moto que están usando en Sepang dicho esto pasamos ahora a una de las marcas que seguramente sorprendieron y a la vez decepcionar en el 2022 que es Aprilia Aprilia que contará este año por primera vez con cuatro motos después de que el RNF abandonase Yamaha y se pasara a las filas de Aprilia y con una Leisa Espargaró que seguirá persiguiendo ese sueño de ser campeón que se le escapó la temporada pasada una temporada en la que se destacaron mucho el inicio pero acabaron deshinchándose por completo al final por ello aprender de los errores de lo que sucedió en la parte final de la pasada temporada será vital para intentar desarrollar una moto que no está lejos de las de Ducati que ya este primer día de pretemporada se han mostrado bastante fuertes incluso siendo la mejor marca atrás de Ducati y que por qué no si hacen bien las cosas y sobre todo pueden llevar a cabo una buena evolución a lo largo de la temporada pueden volver a intentar esa lucha por el campeonato mundial y por último pues nos encontramos con Honda la gran decepción de 2022 está preparándose para intentar dar ese empujón de nuevo hacia arriba volver a retomar la senda del éxito con un Mark Márquez que llega por primera vez en tres años en plenas condiciones físicas con la recuperación prácticamente completada de las últimas operaciones en su brazo derecho y que tiene que ser el líder de la marca para intentar volver a llevar la moto hasta el punto que quieren cuál es el de lograr victorias por ahora parece que están un poco lejos las sensaciones no acaban de ser las esperadas Mark Márquez en este primer día de pretemporada ha probado hasta cuatro motos diferentes de Honda y todo ello para intentar encontrar el por qué no están funcionando como años atrás el por qué están tan atrás de motos como las de Ducati y buscar soluciones para que especialmente Márquez pueda volver a presentarse dentro de la candidatura para luchar por el título pero no estará solo también contará con un campeón del mundo el de 2020 Joan Mir que después de dejar Suzuki pasará a las filas de Honda junto también a Alec Rins que se quedará en la Satelli con Nakagami y esto es todo lo que podemos presentar por ahora en MotoGP veremos qué ocurre a lo largo de estos primeros días de pretemporada y a ver cómo llega cada marca a la primera carrera a finales de marzo en el Gran Premio de Portugal y vosotros qué esperáis de esta temporada 2023 de MotoGP deja un comentario y os leemos ¡Gracias!